Divina niña Con pescega y gran pasión Un santuario de amor Para en él adorarte Con pescega y gran pasión No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papa ni tengo mama Que me la compre No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papa ni tengo mama Que me la compre No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papa ni tengo mama Que me la compré El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor que me tenía su guerra No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papá Ni tengo mamá Que me la compré Ni contigo ni sin ti Tienes mis penas remedio Contigo porque me matas Y sin ti porque me muero Tú ven ¡Vaya! No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papá Ni tengo mamá Que me la compré En el patio de mi casa Tengo una mata de almendena Con un letrero que dice Para que aprendas Mujer No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papá Ni tengo mamá Que me la compré No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papá Ni tengo mamá Que me la compré Yo no tengo papá No me hagas la leva mamita santa No me hagas la leva mamita santa Que me la rompe Yo no tengo papá Ni tengo mamá Que me la compré Que me la rompe 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 Música Yo no tengo papas ni tengo mamas que me las compre No me ale la de mamita santa que me las rompe Yo no tengo papas ni tengo mamas que me las compre No me ale la de mamita santa que me las rompe Yo no tengo papas ni tengo mamas que me las compre No me ale la de mamita santa que me las rompe Yo no tengo papas ni tengo mamas que me las compre Yo no tengo papas ni tengo mamas que me las compre No me ale la de mamita santa que me las rompe Música Música Música